Oriental Seguido por Brian Navarrete El receptor bateando de sexto Marco Hernández En la antesala El turno número 7 Seguido por Jack Reinhimer Como torpedero para la tropa taurina Que completan con Malik Smith En el jardín central Será su vecino de bola rápida Una bola sin strikes El conteo La bola rápida Y Navarro saca un flying foul detrás del home plate Michael Pérez Se espera y terminó la entrada Las aislas vienen a agotar su primera oportunidad La alineación de las aislas Con Ramón Torres bateando primero Seguido de Ronaldo Calixte Con Tyler Nevy de tercero Cuarto Jueni Céspedes Regresando Melky Cabrera a la alineación Quinto, seguido de Alexander Canario Michael Pérez El receptor Ronnie Rodríguez Como Octavio Neuri Tavares Con el tema de su control Batazo de línea hacia Rayfield Esa pelota está buena Es un hit para Calixte No pudo hacer el corte limpiamente El Rayfielder iba a hacer un doble Trató Dani Santana De cortar la pelota rápido Se fue para tercera Calixte le tomó todo el tiempo A Luis Medina No lo cuidó Medina El lanzamiento de tres bolas Dos strikes completamente afuera Cuatro malas para Tyler Nevy Y las águilas tienen ahora hombres en las esquinas Batazo de línea de hit Hacia Rayfield Batazo no fue conectado Con mucha contundencia Pero si bien colocado Una línea suave de céspedes Que trae la primera de las águilas En las piernas de Orlando Calixte Una presidente Por los pies de Melky Se escapa el lanzamiento Y los corredores avanzan Wild pitch ahora De Luis Medina Nevin está en tercera Bola rápida de Medina En el aire hacia el jardín central Ya está esperando El center field de Malik Smith Captura y viene en pisa Y corre Tyler Nevin Con la segunda de las águilas Swing a la brisa En la bola rápida Se poncha aquí Alex Canario Y así termina la entrada Que no te ponche la acidez Toma Ome Brasol Estará aquí el sábado El conjunto azul En una bola Dos strikes El lanzamiento de Diplán Curva Strike Cantado el tercero Se poncha Brian Navarrete Y terminó la entrada La asociación Listo Medina Su lanzamiento Estaba alto Cuatro bolas consecutivas Para Ronnie Rodríguez Y las águilas Tienen un hombre En primera con un alto Ronnie Rodríguez en segunda Viene su lanzamiento Strike Cantado Movimiento tardío Esa bola rápida De Medina No le gustó a Torres Es ponchado Y terminó la entrada Eso le da libertad Para quizá ir Un poco más lejos De lo que tenía planificado El cuerpo técnico Del conjunto Rompe nubes Por el lado derecho Nevin con los brazos Abiertos Esperando la pelota Y falló Malik Smith Para terminar la entrada Una bola Dos strikes El lanzamiento De Medina Bola alta Rodado hacia la izquierda Del short Pasó de hit Hacia el jardín central Hit de R De Villal Pasó tan rápido Bola rápida Céspedes Conecta Un palo grande Por el jardín central Hacia atrás Smith sigue atrás Llegó a la pared Esa pelota Choca de aire En lo alto de la pared Nevin va a notar Céspedes de pie En segunda Con un doble Remolcador De la tercera De las águilas Conectó Alexander Canario En una bola Dos strikes El lanzamiento De García Batazo bien colocado Right center field Esa pelota pica Y se va A lo profundo Anotó Céspedes Y Canario Está de pie En segunda Con un doble Remolcador De la cuarta Carrera de las águilas Una bola Sin strikes El conteo El lanzamiento De García Fly altísimo En el infil Es el antesalista Que está detrás De la pelota Se la dejó picar Señores No puede hacer La atrapada Aquí El antesalista Marco Hernández Y entra Alex Canario Con la quinta Carrera de las águilas Recta alta De García Y Rodríguez Saca un elevado Hacia las rayas Por el right field Dani Santana Está en zona foul Y captura Para terminar la entrada Tan fácil El lanzamiento De 3 y 1 Bola rápida Buen contacto Hacia el jardín central Rápido Hacia atrás Alexander Canario Sigue atrás Y captura Con el guante En alto Llegando a la pared Preciso Fildeo De Alexander Canario Que se está luciendo De ambos lados Hay dos Fuera En dos bolas Dos strikes El lanzamiento Swing a la brisa Lo ponchó Con la bola rápida Alta Y terminó La entrada Asociación Zibao De ahorros Y préstamos Te presenta El lanzamiento De 3 bolas Dos strikes Ligeramente alto Y afuera Pase por bolas Para Neuro y Tabárez Y las águilas Envasan el primero En el cuarto episodio Se fue Tabárez Torres conecta Un rodado Hacia la derecha Del inicialista Es un hit Hacia right field Tabárez Llegando sin problemas A la antesala Ramón Torres En la inicial Con una jugada De corrido y bateo Perfectamente Sincronizada Y las águilas Tienen hombres En las esquinas Sin a Calixte Preparado El derecho El lanzamiento Bola rápida Línea Entre el center field La pelota Está entre dos Ya entró Tabárez Ramón Torres Dobló por tercera Viene para la goma Y no hay disparo Doble remolcador De dos carreras más Para Orlando Calixte Una bola Sin strikes Preparado El zurdo Su lanzamiento Patazo de bote alto Por el short Tiene la pelota El torpedero Media vuelta El tiro a primera Llegó tarde Siguió para la goma Calixte Y el hombre Es puesto fuera En el home plate Con el tiro De Jamaica Patazo de bote alto Por tercera Espera el antesalista Tira rápido Y retira a Melky Por la vía 5-3 Para terminar la entrada Patazo bien colocado Entre primera y segunda Es un hit Hacia Rayfield Y así termina El juego perfecto Y no hitter De Marcos Diplan Sencillo Soltar el grupo De las águilas Rodado por segunda Este podría ser A la medida Para dos 6-4 6-3 El doble play Y hay dos fuera En la entrada Veterano de liga menor Patazo elevado Por el lado izquierdo Calixte ya la pidió En zona foul Y terminó la entrada Fácil Y como fácil Disfrutaron la tasa Que construye Resolviendo fácil Aquí en esta entrada Duro pero de frente Al tercera base Marco Hernández Comió a la carta Del 5-3 No le dio tiempo A Rolín Fermín A saludar Terminó el iris Rondón Relevando a Diplan Lo bailó con Swing Se la retorció Ahora es el primer Abre Con Mexana Y después Cuatro entradas De Schulten Patazo de línea Entre la interfil La bola pica Allá hay un buen corte Siguió para segunda Vamos a ver el tiro Y Murió legal Puesto out Del 8 al 4 Vieron el disparo Del joven libre En este campeonato Las águilas Están en la ruta El viernes Estará alto El picheo Cuarto malo Y estarán recibiendo A los tigres El sábado Dos outs Alta otra vez Lo perdió Llegó seguro Con tsunami Una ola de limpieza La pote Ahí están Patazo por primera Bote cómodo Para Nevin Pisa Y hace la o sin asistencia Terminó la entrada No dejes que te hagan Línea que atrapa Dando un salto El segunda base Para terminar la entrada Tan fácil Como dice De águilas Perdieron ayer 3 por 0 Lanzamiento de Rondón Fly altísimo Va el short El tercero Va el tercero Cualquiera puede La atrapó El conejito Ramón Torres El torpedero Termina la entrada En el círculo De espera Ochoa Nombre que construye Patazo Largo 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 Le dio una bestia La puso amarillita Mi madre Que golpe Conectó un honrón Del aeropuerto Internacional Del Cibao En enero del próximo año Inician los trabajos De los cambios Para la construcción De la nueva terminal Del aeropuerto Internacional Del Cibao Crecemos Gracias a tu confianza Una carrera más Del Banco Santa Cruz En Banco Santa Cruz Juntos podemos Rolly Bueno que clase De batazo Césped de que Todo estábamos esperando Haber hasta donde Realmente El podía comenzar A demostrar En República Dominicana Que estaba En capacidad De justificar Su contratación Había comenzado Algo apagado Pero lo que hemos visto Ya en el día de hoy Es un césped De realmente Impresionante Recordar ahora Al fraterno El nítido Medina Díaz Batazo de gente Al centerfield Ahí está La regadera De Luis Valenzuela Está en primera Comuna Par de ponches Para el prospecto Y novato Canario Batazo entre Ray centerfield La bola Pica Buen corte Del jardinero Derecho Va para segunda El disparo Llegó con un doble Segundo doble De la noche Segunda Canario Hay una Fly altísimo Por la derecha Va el segunda base También el inicialista Viene el Ray Fielder Bueno Capturó Ray Fielder Viene para la goma Y anotó Y hasta tercero Está llegando Canario Anota la número 9 Para las águilas En los últimos años Ha estado probando suerte En Asia Fly altísimo Esta va a tener un romance Con el cielo Bueno La pelota Picó Detrás del intermedista Ya le había dicho Que este fly Estaba muy alto Por segunda vez Esta noche Lo bailó con swing Le tiró la pesada Y terminó el ire La asociación Cibao de ahorros Y préstamos Te presenta El resumen del ire Las águilas Anotan Tres más Hubo Honron Doble Y dos sencillos Uno quedado En siete entradas La pizarra linda Te marca ahora Diez a cero Ganando las águilas Strike dos outs Strike se lo canta En el tercero Y termina la entrada La asociación Cibao de ahorros Y préstamos Te presenta Ya en el día libre Lo golpeó ahora O sale Dos outs Lo bailó con swing Ahora se las retorció En el piso Van tres Asociación Cibao de ahorros El chilote Era una gran atracción Lo perdió Los dominicanos Somos el final Hoy estuvieron disfrutando Del partido Strike cantado El tercero Y Sosa Se lo tomó Solito Primero Primero out Muy pronto Lo perdió también El ministerio de ahorros El ministerio de obras públicas Recojan Recojan Que ganaron las águilas Victoria para las águilas Ibaeñas 10 por 0 Frente a los toros Su cuarta de la temporada Para su segunda En el estadio El valle de la muerte Las águilas Volando alto y pico Regresamos en breve Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video